Podemos hacer peso muerto, tú eres el muerto y yo levanto el peso. Vale. Maravilloso. Maravilloso. Tienes el muerto y yo te levanto. Parante. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Te imaginas? Tú como una bailarina así, tiras y yo levantándote. Y tú dices... Yo mientras que no me hagáis hacer esa mierda, me conformo. ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con... Eneas Blair. Y este es otro vídeo de... Reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Escorpión Dorado en el Mundial de Rusia, señores. Eh, que nos habéis pedido mucho porque reaccionamos al himno de México en el Mundial de Rusia y nos habéis dicho por comentarios que reaccionemos a Escorpión Dorado, que también hemos reaccionado ya a más cosas de Escorpión Dorado, así que lo conocemos. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estáis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si tienes algo que recomendarnos un vídeo que te parezca interesante, gracioso, curioso, o lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos siempre leyendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le veas al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. ¡América Latina, menos Argentina! ¡Dale, dale, 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 pico! Está bien pedo el papiche mole. ¡Va a cantar el himno de la selección! ¡Uno, cero, nos vamos al putero! ¡Es alemán el pendejo! ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¿Qué no les enseñas a rematar? ¿Qué pasa, Sustito? Nos encontramos en la Ciudad de México, en el pinche aeropuerto internacional. Y como se los dije, su dios irá directamente a Rusia. Ah, ¿cuándo se va? ¿Cuándo son? Las pinches cinco de la mañana, güey. Ahorita vamos a agarrar el pinche avión para irnos hasta allá. Es una pinche misión extrema. ¿Por qué? Pues porque el pinche partido de México contra Alemania comienza domingo hora de México, diez de la mañana, hora de ya seis de la tarde, y son ocho horas de diferencia. Entonces, haciendo los pinches cálculos, vamos a viajar de aquí a Miami, y de Miami a Moscú, y vamos a llegar, faltando una hora para que comience el partido. Lograremos llegar a tiempo. Es la misión de Dios Supremo, escorpión dorado. ¡Pulucho en el estuche! ¡Acompáñenme, ja! O sea, que es el día que se va para allá. Se ve que sí. ¿Cómo que remorado, cabrón? No me traemos el pinche tiempo contado, a ver. Me parece impresionante que... Lo que estoy usando, voy a tocar en con el cine. Voy a tocar en con el atleta. Voy a tocar en con el cartón. Voy a hacer un señor así vestido, y más bueno, ¿sabes? En plan de terrorista, señores. Pero también no de tantas, ¿estás? Sí, está loco. Pero en plan... ¿Quién es tu persona? ¿Quién? Segunda parada a Londres. Vamos a agarrar el último vuelo hacia Moscú. Madre mía, qué palizón. Por Dios. Es que no tienes que saber ni qué hora vives. No, para nada. Dormirá cuando le entro estoy en mi chaco. Dormirá cuando tenga hambre. Un día me senté a navegar por la web. Como saben, soy el dueño y el dios de la internet. Me puse a ver tu tuba y a sorpresa me llevé a una abuela. Dependemos de todo lo que encontré. Primero, una morra. Cinco minutos para que... Me recuerda la voz de una canción del GTA. Cinco minutos para que se arme la chepedota aquí en Rusia. Te lo juro, me has recordado a una canción del GTA. Sí, la voz. Es que yo escuchaba la historia esa de... Tengo dos minutos aquí y ya me ligé a la primera abuela. Vete, abuela. Tómalte foto con la abuela que está rimando. Ay, si se me separa de mentir a mí. Se me separa de mentir a mí. Pero piensa en mí en la noche. Qué cabrón, güey. Su dios en tierras mundialistas que gana México. Coincidencia, no lo creo, pendejos, de nada. Sí, sí. ¡Mira, me tienes! ¡Pelucho no lo escuché! ¡A huevo! ¡Pelucho no lo escuché! ¡Viva! ¡Viva! ¡México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sí, vámonos a festejar, putosa! Entonces creía que... Ay, escorpión, no vas a ir al pinche mundo porque traes máscara y no dejan estar con máscara. No manes, pendejos. Ya les he dicho mil veces, güey. Esta no es una pinche máscara. Esta es mi pinche jeta, güey. Por eso, güey, me la pela el pinche mundo a huevo. Vamos a aventar la madre al Chapulín. ¡Chapulín! ¡Chapulín! ¡Chinga tu madre, Chapulín! ¿Qué pedo pinche Rey Misterio? Hace mucho que no te veía pinche cara de mi miembro. ¿Cómo estás, güey? Aquí ganamos en Alemania Specialist. ¿Dónde eres, güey? Aquí, del México. ¿De México? ¿Se te escucha el acento cabrón de mexicano? No mames, un niño alemán. No, 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 no. ¿Por qué te está robando alemanes? ¿Eras alemán y te arrepentiste? No. ¿Piensas que la tengo como saco? ¡Ah, chinga! ¿La tienes como saco después del triunfo? ¡No, desde antes, papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ole, ole! ¡Selfie, por favor! ¡Selfie, a huevo! Sí. Las selfies son como fotos normales. Pero también esta señora está peda. ¡Sí, es bueno! ¡Me encanta! ¡México chimpancés! ¡Championes, México! ¡México chimpancés, muy bien! ¡Championes, México! ¡A huevo! ¿Qué hay de otro? ¿Qué? ¿Me estás regalando esto? ¡Ah, guay, gracias! ¡Ah, bueno, ya está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mira estos pendejos! ¡Cantando pinches hipógriles! ¡Comprense su festejo! ¡Oh, México! ¡México! 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 ¡América! ¡México! ¡México! ¡Ménus Argentina! ¡Américas latinas! ¡Ménus Argentina! ¿Cómo está la Tota Carvajal desde aquí? Qué bueno, la Tota Carvajal. El tanque Miloc. ¿Cómo está, señor Miloc? Casi, casi Miloc. ¿Cuántos años tenía viniendo a los partidos? ¿Cómo era Hernán Cortés cuando jugaba a fútbol? Oh, Hernán Cortés no jugaba a fútbol. ¿Cómo jugaba? Era de los pendejos. Quiero decir, en 1962 en Chile, y estaba buscando contra España, faltaba un minuto y nos metieron un gol. Y todo el mundo lloraba, así como ahorita de alegría. ¡A huevo, chingada! ¿Qué pedo con tu colección de chas biches borracho de mierda? Era toda madre. Sí, se ve que te la chingaste toda. Anda, vasos para la madre. ¿Cuántas son? No, ni veas. ¡No, mames, qué pedo, güey! ¡Venta, güey! ¡Tengo como saque, puto! ¿Qué tranza? Es el peor día de mi vida, güey. Es el peor día de mi vida. ¿Qué pendejo? Estamos viendo y nos quedamos los peces sin pila, güey. Pero van a salir, cabrón. No mames, es el mejor de tu puta vida. Te vieron mala suerte. Vaga. ¿En qué otro lo estás, dices? Ah, no sé, no sé, estoy en la casa. Ay, ¿sientes mi cinturón? Tenemos entrevista con Héctor Herrera. ¿Cómo estás, Héctor Herrera? Porque Héctor Herrera está cabrón. Él consigue las escorts. ¡Peluche de destuche! Madre mía, veo la gente, además. Perdón. ¿Por qué te he ido? Niño, perdón. ¿Dónde está tu pinche ropa maloriente de mierda? Aquí está, güey. Pero no me la quiero poner porque la mía, pendejo. ¡Qué huevo, pito! No mames, sí estamos en crisis en México, güey. Casi no les alcanza para venir al Mundial, culeros. ¿Cómo se siguió la mieta adentro? Puta, increíble, cabrón. Culié, yo me culié. ¿Cuántos dedos ves, cabrón? ¿Te cagaste para adentro? No mames, como cuatro veces. Uno, cero, nos vamos al putero. Uno, cero, nos vamos al putero. Uno, cero, nos vamos al putero. No mames, güey. Nadie le va al necaxa, no mames. Nada más yo, güey. Nada más porque ganó México, te voy a dar chance. ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! Uno, cero, nos vamos al putero. Uno, cero, nos vamos al putero. ¿Quieres ir al putero con otro? No sé, pero estuvo chidísimo el partido. Espérame, se metió un hooligan. Cuidado, güey. Les doy diez manos a quien le rompa a su madre a ese pinche güero asqueroso. Yo no iba en la escuela antes de que fueras famoso. ¡Ay, güey, pinche peluche! ¡Adiós, güey! Yo no iba a la escuela. Que estudié en los pendejos. Yo soy chingón. Estudió y en las buenas. ¿Qué quieres? ¡Hombre! ¡Este va a bailar! ¡Perdón! ¡Perdón! Pónsela al de Suecia o a alguien de Corea, güey, para que también pierda hoy. Sí, sí, sí. Ya rompimos la maldición, ¿no? Eso sí. Ya la rompimos, mijo. Nos encontramos un pinche indigente de mierda. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? ¿A poco a los estandoperos les alcanza para llegar aquí, cabrón? Fíjate que me dejó Franco's Camilla aquí en la esquina, güey. ¿Vino el pendejo ese? No, no, me dejó aquí en la esquina en el camión. Me da gusto de verte, güey. ¿La mole necesita una lana para una hamburguesa o algo así? Ocupada. Es que ya ganamos, ya nos podemos drogar. Ah, yo también. Está a puto de meterme tierra por las orifas, güey. Está bien pedo el pinche mole. En la exclusiva, la mole está peda. Güey, me da gusto ver la escorpión, güey. Es como de esos salvavíos en el mar, güey. Es decir, te quiero, cabrón, te quiero. ¿Cómo va todo? Me chingue su madre a la América. Me chingue su madre a la América. Loco, con la astucia de los mexicanos, cabrón. No la ganaste tú, pendejo. Sí, le gané yo, cabrón. Desde la porra, le eché un chingo de huevo. No me estás alemando, cabrón. Desde las 24 horas, despechaste, güey. Chinga tu madre, pendejo. Es alemán, el pendejo. ¿Por qué atrás escapaste? Sí, bueno, fue un partido complicado. Y bueno, en México jugó muy bien. Y bueno, alemán estuvo muy mal, ¿no? Alemán estuvo muy mal. Y bueno, los mexicanos tuvieron suerte el día de hoy, la verdad. Ese es más mexicano que el nopal, pendejo. ¡Potabón, putos! ¡Pelucha en el estuche, eh! ¿Qué pasó? Este pinche traje, mamón. Mira mi águila, ¿qué tal? ¿No está bien tendido? ¿Eres una pinche águila? No, el águila nacional. Es un pinche garragajo más... Ah, qué pena. ¿Cómo ganamos, cabrón? Nadie ha dado un puto peso por el pinche partido. Ustedes no ganan un peso por el pinche partido. Ustedes los medio. Ustedes los pinches youtubers. ¡Cállate, pendejo! Eres del pinche gobierno de mierda. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? No mames. ¿Qué pedo, güey? Se dejó venir medio México. Sí estamos en crisis bien cabronas dos mexicanos, ¿eh? No mames. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güera? Bien, no puedo hablar mucho, pero bien. ¿Ya estás de pinche alcohólico de cagada? No, grité mucho. ¿Dónde están tus amantes que siempre traes con Kevin que te está cogiendo? Ah, ¿ya cambiaste de amantes? No. Ah, ¿vea culero? ¿Ya hablas de amante o qué? Soy su amante, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya se aprendió alguna palabra en alemán? Ah, ¿cómo se dice? En alemán dije pendejo. Ah, no, en alemán. Entonces, en ruso. Sí, 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 sí. Me vale madre, en ruso. Chinguen a su madre. En ruso, pendejo. Estoy entrevistando un pendejo, dame chance. Crash y vaya. ¿Qué significa esto? Guapa. ¿Por qué me dices crash y vaya, pendejo? Sí, mira, no hay rusa. Crash y vaya. ¿Qué es eso? Que me quiere tirar, me dijo. ¿Estoy llorando, señora? ¿Eres real? Yo también. ¿Eres el mismísimo? Oh, my good. ¿Cómo estás? No, no estoy llorando. Tenemos que ser la mejor equipo y tú eres la mejor equipo. Esa es una buena decisión. Eso no fue suerte. Le rompimos su madre. No, mames. No, mames. Ya nos estamos acercando acá a los piches pedos necios, güey. Que ya terminó el piche partido hace tres horas. Y no se van, cabrón. ¿Qué pasó, mi Blue? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Se lo admitimos! Madre mía. ¿Qué te veo venir? El cadáver Valdés regresa al Mundial. Aquí está el Michelito de la suerte. ¡Suerte! ¿De la suerte? Eso, mira. Mira, niño, quiero poner aquí. ¡Tábelo, tábelo! Voy a ver rusa. Ponte vergas porque te van a romper tu madre. ¡Una firma, güey! ¡Este es el rey! ¡Este es el mariachi loco! ¿Cómo te sientes? ¿Estás llorando? ¡Sí, estoy bien! No llores. ¿Estás llorando? ¿Eh? ¿Estás llorando? Todo el día. Ya, no llores. ¡Va a cantar! ¡Va a cantar el himno de la selección! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el rey! 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 ¿A cuántos besaste ya, güey? ¿Qué pedo? ¿A cuántos besaste ya? No, cabrón. Gracias, mi amor, por dejarme venir. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Las 9 y 10 de la noche. ¿Las 9 y 10 de la noche el pinche sol? Sí, cabrón. ¿Así dura más la pinche peda? Sí, vámonos, vámonos en chinga ya. ¿Sabes cómo somos? ¿Para qué nos... Cabrones, pues sí. ¿Qué pasó, mi bro? ¿Qué pasó, bro? ¡Ganamos! ¡Ganamos, cabrón! ¿Qué trato? ¿Ese jugador? A la madre, hermano. Te veniste con la de gala, ¿no? A huevo. Nomás guardaron las chanclas porque iba a ser una chinga así, aquí con chanclas. No, chingues. Ay, güey. Vente, güey. De cosplayer es, cosplayer. Chingón, vente con chanclas y con guarachas. Pero camine, camine, camine y te salen ampollas ya. ¡Ay, pedo! Vámonos. A festejar el triunfo de México. A festejar con todo. Todavía, piénsalo. No me contestes ahorita, piénsalo. Piénsalo. Foto con mi huevo izquierdo y mi huevo derecho. Esta foto está bien verga. ¡Vaya! ¡Hola, Dios mío! Chukilo sano, el chukilo sano, el chukilo sano, el chukilo sano. México lindo y querido. Madre mía, la gente, ¿eh? ¿Hasta qué horas, eh? Vaya. Se pegas de fiesta, eh. Hombre, es que eso que te vas al cintopino, ¿aprovechas? Sí, en verdad, sí. No mames, los pinches aztecas ya les están comiendo chingón. A huevo, cabrón. Ya les está saliendo peluche en el estuche. Peluche en el estuche. Soy quinceañero. ¿Quién mira? O sea, que te hace noche. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡A huevo! Dale, 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 México. Dale, dale, México. ¡México! ¡Dale, dale, dale! ¡México! ¡Dale! ¡México! ¡Ay, mira! ¿De qué iba ese disfrutado? De cerveza, creo, ¿no? No lo sé. No me ha dado tiempo a leerlo. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¡Los alemanes que nos iban a ganar! ¡Ay, la perra! ¡Ay, cómo se está aplazando la campeona! ¡Está muy mal! ¡Los alemanes que nos iban a ganar! ¡Déjame salir de tu cámara, no, cabrón! ¡No está, ya saliste, pendejo! ¡Ya eres famoso! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Alemanes, alemanes! ¡No llega nada! ¡Calla boca! ¡Calla! ¡No, no, no! ¡Nos la pelaron, puto! Espérense, voy con unas mix. ¿Cómo estás? ¡Voy súper! ¿Rusas? ¡Rusas! ¡Chichi para la banda! ¡Chichi para la banda! ¡Chichi para la banda! ¡Ay, por Dios! ¡Peluche en el estuche! ¡Está tocando tu mujer! ¡Ay, por la virgen de mi Dios, wey! ¡Tienes que tocarte, wey! ¡Por qué! ¡Ay, por la virgen de mi Dios, wey! ¡Cuál vulgaridad! ¡Yo nunca digo vulgaridades! ¡Peluche en el estuche! ¡Este es el peluche en el estuche! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, wey! ¡Déjame! ¡Déjame hincarme ante mi Dios! ¡Ay, no! ¿Por qué traes esa pendejada, wey? ¿Te traes la del bicho alemán? ¡Bien pinche alemán, bien triste! ¡Me la cambias! ¡Pues cobíjate, chido! Le dije, no hay pedo, o sea... ¡Qué buen pedo eres, wey! ¡Los pinches mexicanos somos chidos! ¡Así somos chidos, la verdad! ¡Pues le dije, pues mira, carnal! Y además era de manga larga, le dije, pues... ¡Pues chido! ¡Porque en las noches en Moscú hace frío, wey! ¡Te morgué, wey! ¡Esa chingada madre! ¡Pues lucha en el estuche, churras! ¡Ay, mira la cara! ¿Para de perro? ¡Sí, la careta de perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Este es mi tributo! ¡Es mi tributo! ¡Fuego en México, Alemania, unos cero cabrones! ¡Gracias, gracias! ¡Voy a besarla, voy a besarla! ¿Cómo estás, mi Jerez? ¿Estás viendo las cosas desde la banca? ¿Te lo enseñas a rematar? ¡Ya ninguno le mete de cabeza! ¡No, no, no! Yo creo que hay un buen equipo y no... Y hay muy buenos jugadores, así es que... Un pronóstico para Corea del Sur y para Suecia Que va a estar un poco más caluroso que aquí Este día estuvo a gusto Así es que... Para allá hay que llevarse un poquito más de... De shorts y playeras, ¿no? ¿Cuándo ganas mejor? ¿De futbolista o de comentarista? Indiscutiblemente que de jugador ¡Ay, y ese pinche reloxote! ¡Ah, ese es un regalo! ¡Ay, sí, claro que sí! ¡Y el padre! ¿Qué te lo regaló? Pues, mis hijas Y al papá que lo regalaron... ¡Hasta aquí el escorpión suelto en el festejo de México-Alemania! ¡Nos vemos la próxima! ¡Riputamos todos juntos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡México! 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 ¡ que hasta por la noche, eh, la gente a tope, eh. Anda. A tope. Y a esa vez a qué horas acostaron algunos. A saberse. Madre mía, increíble, de verdad. A saberse. Increíble. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a escorpión dorado en Rusia. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.